Quiero que tengas un día lleno de amor y de felicidad Deseo de todo corazón que hoy Dios ilumine tu camino Y todo lo que hagas para que así tengas un día muy bello Le pido al Señor que te dé bendiciones Y que nunca se termine la sonrisa que siempre tienes en tu rostro Te deseo todo lo mejor en este día Y espero que todos tus sueños se hagan realidad Ruego a Dios te ilumine por el camino de la vida Inicia el día con mucha felicidad en tu corazón Buenos días Gracias por ver el video